Llegabas por el sendero del Antalitere Llegabas por el sendero del Antalitere Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho Con cuerdas de cien guitarras me trencé remordimientos Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar Tristeza de haber querido tu robar en un sendero Tristeza de los caminos que después ya no te vieron Silencio del campo santo, soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto, del Antalitere Con cuerdas de ciencias negras, volví por caminos muertos Volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno Llore sin saber llorar Nacional de ciencias negras, volví por caminos de ciencias noraszam Tengazi, mantará 24 ,o enfermeros